Incurable y de causa desconocida, y desconocida por el sistema de salud pública del país. La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad neuromuscular paralizante, progresiva y fatal, que provoca el deterioro gradual y, eventualmente, la muerte de las neuronas motoras ubicadas en el cerebro y la médula espinal. Es el padecimiento que desde hace décadas ha llevado al científico Stephen Hawking a vivir casi completamente paralizado, postrado en una silla de ruedas. El mismo que en 2010 causó la muerte del exfutbolista de los Pumas de la UNAM, Mauricio Peña, y por el que ayer falleció Juan Francisco Molinar Orcasitas, exdirector del Instituto Mexicano del Seguro Social. Se estima que entre 4 y 6 mil personas en México han sido diagnosticadas con ELA, de acuerdo con la Asociación Familiares y Amigos de Enfermos de la Neurona Motora y la Asociación Mexicana contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica, y probablemente la cantidad es aún mayor, considerando que en el país 62% de los médicos considera muy complicado realizar el diagnóstico de la enfermedad y 79% ni siquiera conoce un protocolo de diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. Estos solo fueron algunos de los hallazgos de un estudio de campo de 2014 realizado por la Universidad de Valle de México en el que se evaluaron las opiniones y percepciones de 210 médicos generales y especialistas en enfermedades neurodegenerativas que practican en instituciones de salud pública y privada de nueve ciudades del país. Otro resultado fue que 26% de los médicos no asocian las siglas ELA con ninguna enfermedad, y uno de cada tres dijo haberse topado en su carrera con un paciente que podría estar afectado. Y no solo eso, solo dos de cada diez médicos conoce un protocolo médico de diagnóstico y tratamiento de la ELA. Para conocer más sobre esta nota, entra al reporte indigo.com